Daila, la bruja Mi abuelo siempre me contaba una historia el día de mi cumpleaños. Trataba sobre una bruja llamada Daila. Mi abuelo me decía que en el año 1980 conoció a una chica en Cholula, Puebla. Él me contaba que un día, cuando iba hacia su trabajo a las 4 de la mañana, en la parada de la combi se encontró con una bella mujer con cabello largo, rasgos finos y un cuerpo hermoso, de más o menos unos 50 de estatura. Él decía que era hermosa, pero que tenía un aura algo escalofriante. Me cuenta que ese día él estaba esperando a la combi para ir a trabajar como todos los días, pero ese día cambió su vida por completo. Aquella vez, esa mujer le hizo una pregunta a mi abuelo que nunca se le va a olvidar. ¿Te gustaría sentir tu cuerpo en los brazos del fuego? Mi abuelo sintió escalofríos y un poco de miedo, tanto que no respondió a esa extraña pregunta. Él siguió parado y mirando si ya venía la combi para irse lo más rápido posible de ahí. Empezó a sentir un fuerte aire a sus espaldas. Tenía miedo y no quería voltear a ver a aquella mujer, pero le ganó más la curiosidad, así que decidió voltear, pero ya no estaba esta mujer. Me cuenta que seguían pasando los días y esa mujer siempre estaba parada en el mismo lugar y que cuando llegaba mi abuelo, a los 30 minutos desaparecía. Un día tomó valor y decidió preguntarle quién era ella. Ella le respondió, mi nombre es Daila y soy del otro lado del pueblo. Mi abuelo, más calmado, le seguía haciendo preguntas. ¿Qué haces aquí a estas horas? Y ella le respondió, esperando a alguien con quien hablar. Mi abuelo, algo nervioso, revisó si ya venía la combi, pero al voltear donde estaba la chica. Esta ya no se encontraba ahí. Dice que pasó una semana sin verla y él siguió su vida normal, hasta que un 27 de noviembre se la volvió a encontrar, pero ahora, en la tarde, en una cafetería cerca del pueblo. Se acercó a ella para poder platicar. Mi abuelo le invitó a salir al día siguiente. Ella aceptó. Fueron al mismo café donde pudieron hablar entre ellos bien sin que ella desapareciera como siempre. Cuenta mi abuelo que se veían más seguido, pero había algo que no le gustaba de ella, que cada día que pasaba se veía más cansada y con menos brillo en sus ojos. Aún así, mi abuelo se fue enamorando de aquella mujer. En el mes de marzo del año 1985, Daila le decía a mi abuelo que se cuidara mucho, que iban a pasar cosas muy feas, que siempre estuviera atento. Mi abuelo siempre reía como si fuera una broma. El día jueves 19 de septiembre del año 1985, ocurrió un terremoto que hizo que muchas personas perdieran la vida. Ese día, mi abuelo estaba en su trabajo cuando a las 7.17 de la mañana ocurrió aquel desastre. Mi abuelo salió corriendo a buscar a Daila para saber si se encontraba bien. Al verla, ella simplemente le dijo, te lo advertí. Mi abuelo asustado miró a los ojos a Daila y notó algo extraño en ellos. Eran de color muy pálidos y con poco brillo. Sin decir ninguna palabra o pregunta, siguió con ella. Se casaron un 20 de noviembre. Decía mi abuelo que su comportamiento después de la boda no era normal, que era como si se estuviera escondiendo de algo o alguien. Se paraba de la cama a las 4 de la mañana y siempre salía a su balcón. Mi abuelo decidió traerla a vivir al estado de México, donde se encontraban sus dos hijos, mi papá y mi tía. Daila lo tomó como algo normal que tuviera hijos en otro lugar. Dice que siempre fue buena persona con mi padre y con mi tía, pero que un día ella empezó a gritar en la madrugada que soltaran a su hijo y que no le hicieran daño. Mi abuelo y mi padre, sin saber qué hacer, le llamaron a una ambulancia, pero mi abuelo sabía que algo andaba mal. La intentó abrazar y Daila lo rasguñó en el brazo derecho, tan profundo que hasta el día de hoy tiene la cicatriz. Dice mi abuelo y mi padre que vieron cómo Daila empezó a llorar sangre y a vomitar algo de color negro. La intentaban calmar, pero nada funcionaba, hasta que por fin Daila se desmayó y fue cuando llegó la ambulancia. Se la llevaron y mi abuelo les contó a los doctores lo que había pasado, pero dice que lo tomaron de loco, así que decidió llevarla con una psicóloga. Mi abuelo y mi padre no creían en fantasmas, demonios, brujas ni en nada de eso. La psicóloga le dio pastillas para poder dormir. Se daban a Daila todo el día. Los días 20 de noviembre, dice mi abuelo que siempre Daila lloraba y gritaba en las madrugadas. Ella pedía que soltaran a su hijo, y mi abuelo nunca quiso preguntarle quién era. En el año 2002, el 26 de noviembre, Daila empezó a llorar todo el día, a gritar, a aventar cosas y a hablar en otro idioma. Mi abuelo asustado la encerró en su cuarto, pero se escuchaba cómo Daila empezaba a hablar sola, a reír. Y cuando hubo un momento de silencio de tres o cuatro minutos, mi abuelo abrió la puerta y Daila estaba sentada frente a un espejo llorando. Mi abuelo asustado llamó a su psicóloga para que le diera más calmantes. Y así fue. Daila cayó en cama inconsciente por el medicamento. El día 27 de noviembre, mi madre y mi padre fueron al hospital, ya que mi madre iba a dar a luz a un bebé. Era la una de la tarde cuando Daila despertó y empezó a gritar nuevamente sobre su hijo. Mi abuelo, ya harto, llamó a la policía, pero al estar hablando con los oficiales, se escuchó como si rompieran un vidrio. Fue rápidamente al cuarto y Daila había roto el espejo de la habitación. Ella miró a mi abuelo a los ojos y le dijo, pronto conocerás a nuestro hijo. En ese momento, tomó un vidrio roto de aquel espejo y se cortó el cuello. Mi abuelo siempre me dice que me parezco a mi abuela Daila, que tengo los mismos ojos y la misma sonrisa que ella. Hasta el día de hoy, mi abuelo no sabe por qué Daila se suicidó y tampoco quién era su hijo. Ya habían pasado varios años desde la última vez que fui a ver a mi abuelo, así que decidí verlo un 24 de septiembre de este año. Al estar ahí, notaba algo raro en sus ojos. Habían perdido brillo, sus uñas eran de color negro y ya se estaba quedando sin pelo. Pero lo más extraño que vi en él fue una marca que tenía en el cuello. Era como un atrapasueños. Se me hizo muy extraño que él se hubiera tatuado. Así que decidí preguntarle. Él me respondió, Es lo que tu abuela Daila me regaló hace unos meses atrás. En ese momento me dio un fuerte escalofrío y me invadió el miedo. Miré el rostro de mi abuelo y era algo tenebroso. Llegó la noche y me subí a mi habitación a escuchar música. Eran aproximadamente las 2.30 de la mañana y empecé a escuchar una voz de una mujer en la sala. Se me hizo extraño ya que mi abuelo vivía solo con su gata Lucy. Decidí bajar a ver y estaba mi abuelo sentado en el sofá con la gata a un lado. Le pregunté que con quién estaba hablando y simplemente me respondió. Hola hijo, estoy aquí conversando con tu abuelo un rato. Me asusté demasiado. Así que me subí al cuarto rápidamente. Le puse seguro a la puerta. ¿Cómo era posible eso si mi abuela tenía bastante de haber fallecido? Esa noche tuve un sueño con una mujer muy hermosa. En aquel sueño ella me decía. Te he estado esperando hijo mío para poder enseñarte todo lo que sé. Desperté con el corazón acelerado y sudando. Volte a mis alrededores pero no había nadie. Solo estaba la gata de mi abuelo. Me volví a acostar y a recuperar el sueño pero no podía dormir. Así que decidí bajar a la cocina por un vaso de agua. Cuando la estaba bebiendo me encontré un libro en el comedor. Este era algo siniestro y aterrador. Me dio curiosidad de lo que se trataba el libro. Así que decidí tomarlo y leerlo. Pero al momento de tocarlo no sé qué pasó. Solo desperté a las pocas horas en la sala. Desde que me fui de la casa de mi abuelo ahora empiezo a escuchar la voz de una mujer que me pide que vaya con ella. No sé qué está sucediendo pero me da mucho miedo enterarme de quién fue mi abuela Daila. Si te gustó esta historia suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lobo Alberto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.